De piel, que ché, se valoran todas esas cosas Ah, aló, aló, aló Valoran otras cosas Silencio, por favor, silencio Gracias Buenas noches Silencio, aún no lo presento, señor Haga silencio, por favor, gracias Al aire To my world of music Music that you like people You won't forget this party You won't forget this party Publicando And music won't let you sit down for a moment En este preciso instante Be ready for a big dose of adrenaline Vamos Ladies and gentlemen Welcome to the world of house music Atenta la oreja Be ready for the best house music from around the world Please volume up and be free I love you Momento Let's get started Yes, it indicates that it is very slow Let's review this Amen, of course We are in the... Hello Hello Power, power, power What are you talking about? Who are you talking about? When? 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 We are out too late We are out of space We are out of space Can you monitor there? No, no No, wait Wait, wait Can you monitor there? Can you monitor there? Can you monitor there? Oh, more applause Can you monitor there? I am monitoring there Can you monitor there? Yes Yes Yes, wait acher Who is it? Who is it? Duran Duran? Oh, no What are you talking about? Juan Duran 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 Juan Duran Duran Juan Duran With a sword Jo Duran Duran W machines There you go ¡Para! 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 ¡De China! ¡Están llamando de China! ¡No me digáis! ¡Oye, tú crees que... ¡Para! ¡Un momento! ¡Ya! ¡Alento! ¡Silencio! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Te bajé! ¡Mira! ¡Está loco! ¡Ahhh! 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 ¡Esto está muy fuerte! ¡Ya tenemos la cagada! ¡Está la cagada! ¡Está la cagada! ¡Sí, espérate! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡A ver, a ver! ¡Ahí está! ¡Estáme un segundo! ¡Ya, amigos! ¡A hoy! Tenemos a Juan Duran en línea En vivo en directo Estamos... ¿Cómo están ustedes, amigos míos? A ver si tenemos contacto inmediatamente con la gente que tenemos en este momento cercanos a ver si nos escuchan monitoreando en este preciso instante Vamos a comenzar a avisar a la gente ¿Qué esperas de Juan? de estar ahí hablando todo ahí, ah? ¡Ok, ok! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En vivo, en vivo, en vivo! ¡Ya! ¡Vamos a comenzar esto! ¡Vamos a comenzar esto! ¡Ah! ¡Ya la comenzamos! ¡Pero están Duran está ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Cerra! ¡Cerra! ¡Ya! ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Se me perdió Juan Duran! ¿Dónde están? ¡Dónde está ahí! ¡Hola! ¡Hola! hola como esta? dale su dale va mas fuerte no esta bien a ver dejame los niveles perfecto maravilloso entonces vamos a iniciarse inmediatamente ahora vamos y que ya ven el jugano del radio que este hola hola que tal hola como esta oye oye pero tu puedes hacer un contacto tambien estas por pc en este momento por celular por notebook que estas? alo estas por notebook alo este que tiene un poquito ahi 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 esta ahi 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 le dimos conexión que paso? ya vamos arriba vamos arriba voy a esperar quien me llame ella ahi a ver si esta escuchando en la radio ya amigos vamos a esperar quien nos llame Juan Durán vamos a continuar vamos a ver los niveles oh estan muy despacio los niveles ahi que no lo son estan demasiado despacio esta tío vamos a su ah honesto si muy despacio ahi saliendo muy despacio ah claro ahi vamos ahi por ahi por ahi por ahi por ahi por ahi por ahi si 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 dos tres tres por ahi estamos parece ah revisando niveles ahora si como se escucha amigos amigos ahi estoy llamando Juan Durán espera no la estás toda ya jajaja me la voy a hacer contestar todavía no 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 un momento un momento voy a preparar el otro editorio ¡Ajá! ¡Estaré escuchando! ¡Ajá! ¡Entonces! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Ajá! ¡Shh! ¡Me está llamando! ¡Vamos! ¡Contestemos! ¡Contesta! ¡Ahora! ¡¿Quién es? ¡Aló! ¿Quién está ahí? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aló! ¿Dónde está? ¡Aló! ¡Mira! ¡Sin respuesta! ¡Aún no se puede conectar! ¡Ahí está llamando nuevamente! ¡Vamos a contestar! ¡Ahí va! ¡Aló! 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 ¿Estás ahí? ¡Aló! ¡Aló! ¡Atención amigos míos! ¡Porque se viene lo mejor! ¡Ay, ay, ay! ¡En esta ocasión! ¡Recordando algo! ¡Hola, Juan Duran! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Viene al Festival de Viña del Mar! ¡Juan Duran! ¿Cómo estás? ¡Por fin nos contactamos, hermano! ¿Qué pasa? ¡Vamos a hacer! ¡Woo! ¡Eso! ¡Vamos con React Slay! ¿Cómo está ahí, Juan Duran? ¡Bien viejo! ¡Uy! ¡Pedí un pedido ya! ¿Sí? ¿Están pidiendo música por ahí? ¡Uy! ¡No importa! ¡Mira! ¡Vamos a hacer los enlaces respectivos! No, pero no se mueve a su voz Para que nos llame, ¿no? Eh, pero que te escucho... Te escucho nada, pero... No me gusta, viejo No me gusta... Espérate, espérate un poquito... Espérate, espérate un poquito... Por favor, espérate un poquito... Ah, espérate, espérate... Oh, oh, oh... Ay, ay, ah, sí, ah... Ah, sí, ah... Espera, ahí, ahí, ahí... Oh, oh, oh... Ah, se va a... Maravilloso... Está loco, está loco esta cosa... Oye, espérate, espérate un poquito... ¡Aló! Ah, mira, estamos saliendo de forma para esperar... No sé por qué... Estamos en forma... Bastante abajo, ¿sí? Pero... Espérate, Juan, espérate... Juan, espérate un poquito... Sí... Espérate, Juan, espérate... Tenemos la patada, espérate... ¡Está la patada! ¡Está la patada, hombre! ¡Está la patada, hombre! ¡Está loco! ¡Está la mía patada, está la patada! Ahí te voy a subir acá... ¿A dónde estáis? Acá... Ahí te voy a subir acá... Ahí te voy a bajarla... Sí, claro... No, tenés que... Tenés que... Tenés que volcarte por acá... Y escuchar la música por acá... Porque si no... Va a salir muy despasado... Ahí te voy a subir acá... Ahí te voy a subir acá... Ahí te voy a subir acá... ¡Ay! No te escucho nada... Espérate... Ah, ya... Es por la de J Consola... No sé cómo te escucháis, Juan... J Consola... Ahí te voy a subir acá... Si vos estés en ti... A ver... ¿Esto está bueno o no está...? ¿Dónde está bueno? ¿Cómo? 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 ¿Cómo me escucháis ahí, Juan? Aló, aló... Oh, oh, oh... Oh, los niveles son... Aló... Oh... Oye... Se va... Juan... Juan... Oh, oh, oh... Oh, oh... No se escucha nada... No... Tenemos drama... Hay drama, drama... Definitivamente... Tenemos acá... Un problema con... Claro... No hay problema con el audio... No sé qué pasó acá... Aquí está... Verá... Esto... Y se baja solo... ¿Cachai? Está predeterminado con algo... Claro... Hijo... ¿Cómo va a tener problemas en el audio, compadre? Ya... Mucha... Compadre... He vivido hace tantos años... Codiendo música... Juan en... TVN... Que cono... Esa es mi socio, weón... Puta... Y tiene problemas en el audio, weón... Aquí... No, weón... Me está ahí, weón... Silencio... La verdad, weón... La verdad... La verdad... Mira... Lo que debería hacer yo... Que hacer algo interesante... Lo que pasa que... Como... Bien, bien, super... Espérate... Como... Verán... Para la piscina... Que hacemos un grande... Pum... 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 ¿Crees que ganará? No... No... Tengo... Mi... Evaporizador... Por eso te digo... No... Estoy para... Decidir... ¿Qué dices tú? Bueno... Está bien, po... Yo creo que tenéis que hacer lo que tú queráis, po... ¿No? No... Pero dime tú, po... Claro... Claro... Que ya decían, po... Si quieren hacer el concurso, sí o no... ¿Y qué se van a ganar? No sé... Una polera, po... Una polera... No sé... Podríamos hacer algo, o no? Sí... Por supuesto... ¿Qué podríamos regalar, po... Bueno... Un más ahí... No sé, po... ¿Qué podríamos regalar? No sé, po... No sé... 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 Yo... Regalaría un... 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 Aló... Sí... Yo regalaría un champú de hiena... Oye... No... Un... Un champú de hiena, nada más... ¿Cómo? Un champú de hiena... No entiendo... Puta... Pero cómo... De hiena... Hiena con H... Con H... Y doble L... Hiena... ¿Cachai? H... H... Mira... Algo así... No... No... No sé... Pero... ¿Cómo? ¿H... H... H... Mira... ¿Algo así? No... 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 No sé... Hiena... Con N de nación... Hiena... 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 Mira es un champú, es como el de Gijay, muy parecido al de Gijay, pero más fino, entonces te deja el pelo bastante fina, si, claro, no es malo, vaya, está loco, vaya va a la es así, estás haciéndolo, mismo que yo creo, se me corta mi boca, yo creo que tengo una etiqueta en la lengua, bueno, en serio, estoy cortando mi boca, mi boca, mi boca, mi boca,